Yo te diría que no escapa a la crisis que tienen todos los sectores con el tema financiero, me parece que eso es fundamental, pero sí creo que tiene una gran oportunidad, el mundo nos está esperando cada vez con más producción, el mercado interno creo que está en los niveles más bajos que podamos pretender, me parece que no hay una competencia entre el mercado interno y la exportación y que el desafío es hacer para la exportación cada vez más carne de calidad, para poder hacer más producción de carne y que eso lleve a todos los países carne de excelencia. Yo digo, el mundo nos tiene que conocer a la Argentina no por la carne, sino por la experiencia de comer un bife argentino.